Aquí en el momento de la revolución hay tanta basura que por ejemplo No me extraña que estés a pedir a la América ahí Ay de veras Muchas cosas Música Hola que tal amigos, los saludo del Juega Man yo en un nuevo video Bueno chicos, en esta ocasión estamos fuera de casa de nuevo Muy muy fuera de casa Estamos lejos de lo que sería Huehuetoca Y del cuarto donde grabo Aquí estamos con un amigo que se llama Fernando Hola Y aquí estamos con un amigo que se llama Adel Algunos ya los conocen, a lo mejor a él no porque no han salido del canal Y hoy estamos en una aventura muy muy diferente a lo que sería Lo que les traigo acostumbrado al canal Se verán que hace dos vlogs yo hice lo que sería pues uno caminando en la calle Y pues hoy nos aventamos porque este sujeto me invitó al chopo Este pues venimos Nada más para echar Salir no de la rutina diaria Y pues ahora estamos aquí, vamos a hacer Unas pequeñas tomas de lo que es No voy a grabar muy seguido porque en el chopo se intimida Y pues no, bueno no intimidar sino simplemente que sientes la presión Porque es la primera vez que hago esto tal vez después ya lo podemos hacer bien Pero prefiero que ustedes vean un poco de lo que vamos a ir a nosotros a ver Y espero que les guste Pues a darle Si o no A darle A darle A darle Hola Haría mi saludo pero me da pena A darle 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 Hicimos un incidente en las escaleras, así que ahorita llegamos Igual sí, sí No, dice de pendejo ahí, pero Vamos a ir a caminar, por fin salimos más allá de casa Y ahorita los conozco Y ahorita los conecto A ver, ¿cuál es? Está lleno, sí, güey Por eso me traje Ponte en peda Vamos a Vamos a Es como si fuera manejando Es como si fuera manejando Y bueno, estamos aquí Llegamos a dónde? Buena Vista, el Choco Ya estamos casi cerca del Choco Exactamente en el Choco, directo del Choco, no sé Pero estamos en un árbol, pinche árbol de Navidad Estamos bien hardcore Y tal vez esta es la miniatura Ah, si me muero por el mazapán Pues nada, ahí está la estación Quítate cabrón Pues bueno, ya nos vamos Ya, ya, gracias Hola que tal amigos, soy el Juro Manjoey, ya estamos aquí en el Choco Ahí está este secreto Ahí está otro ¿Qué hubo? Pues bueno, vamos a comenzar Con el vlog del día de hoy Y pues nos sentimos extraños hablando a la calle Jamás había hecho esto Ya se ha seguido Os dos, ah, no es cierto Vamos a seguir caminando Y a ver qué les muestro, ¿no? De ahí Casi no voy a hablar Porque me siento extraño diciendo esto Así que A darle Nos vemos bien negros Puedan venir al Choco Está chido Gracias, gracias Recomendado por ¿Quién eres? Hola Ah, ya Hola Pero no tengo canal Bye ¿Qué hardcore es esto? Mucha gente me talera Ojo Se bien perso el gorro de Minecraft Hoy sí vamos a ir a A Revolución No saco mi cara entera Porque No sé No me veo de todas maneras Acá atrás te saco el chato Ya no sé Si salgo a ese Te ves Yo vamos a ir a A Revolución Según este sujeto Acabamos de salir del Chopo No grabé ahí porque la neta Se intimidaban las cosas Y las personas se te quedan viendo Muy, muy raramente Aunque ellos son los raros No entiendo eso Pero vamos a ir A Revolución Ahí podemos grabar Si, si se puede Y pues bueno Los conecto allá Porque es un camino largo Verán a lo mejor un paisaje Y si no nos atropellan aquí El señor viene a correr Ah, no sé Ya, vámonos a pronto Pues ahorita los conecto Con el señor del caminito Muchas gracias papus Te gallo Bueno amigos Vamos a cruzar Vale verga Vamos a cruzar la calle Ya había visto Esto tomo anteriormente En otros lugares Vamos a la verga Hoy ya estamos No solo a la calle Vamos Estamos en donde joven En San Cosme Parezco turista Parecemos turistas Revolución apenas Es revolución Estamos en camino Pues bueno Vamos a explicarle la historia Mientras les enseñamos El paisaje El camino Que bello ese México ¿Historia de qué? Yo me desperté a las 9 El día 20 Este sujeto me fue a buscar a las 10 No estaba preparado Aquí el señorito Fue a desayunar Se tardó media hora Y pues ahora Pues vamos en camino A revolución Salimos de lo que sería ¿Cómo se llama? El Chopo El Chopo Muchos me preguntaban ¿Qué era el Chopo? Para los que no conocen Es donde la mayoría de gente Que escucha Metal Rock ¿Qué otro género? Punk Punk Thrash Reggae Todo eso Este Pues vienen a comprar sus cosas Y pues ahorita Nosotros vamos a otro lado Salimos de ahí Y pues Les comento esto Si güey Ah caray Muchas cosas Muchas cosas Lo interesante de esto Es que venimos solos No hay ningún padre cerca Vamos a la vuelta Esto Me están viendo a mí Ellos también Hola Y este Pues bueno Vamos a revolución Vamos a ir caminando Les platico un poco El viaje Cuando estemos allá Viajes 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 Y pues nos vemos después ¿Dónde vamos ahora? A revolución A revolución Seguimos yendo allá Ay por Dios Miren cosas del PRI No me pagaron por eso ¿Saben? Sabemos que está cerca del distrito Creo ¿Eh? ¿Dónde estamos? Cerca del distrito Estamos en el distrito Ah ya es distrito ¿Cuándo empezó a hacerlo? Desde Buena Vista Desde que Esa estatua de qué es Humay Como un cráneo ¿Eso qué es Papu? Eh Eso mi querido amigo Es una estatua de Cristóbal Colón Vaya vaya Es que no la había visto de frente Pero qué gran Colón tiene Vaya vaya Bueno Seguimos caminando hacia allá Lo bueno de no ser tan famoso Es que casi nadie nos conoce De hecho nadie De hecho nadie Y lo bueno de no ser de aquí Es que tampoco te conocen Así que podemos hacer el ridículo Haciendo esto Sí Esas calles Están chulas Vamos a seguir caminando Y la neta Esto se está poniendo muy muy largo Muy intenso Porque el sol quema Le eriza en la grana Le eriza en la grana Pues ahorita nos conectamos Cuando estamos directamente allá Mi querido Fernando Hola 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 Qué guapo eres Oye ¿Tienes novia? Ah Este Sí Si no morimos aquí La neta No sé dónde vamos a morir Vean esto Ya estamos llegando Exactamente Casi al centro de la ciudad De México De la ciudad Casi Casi Pero no vamos a llegar hasta allá Porque somos nosotros Exacto Porque ya no entramos mar O más bien Se puede decir Se puede definir así Así que corramos Por nuestras vidas ¿Quieren ver este gran desenlace? Síganos por el canal de las estrellas No mames Casi no Mira pendejo ¿Qué se nos matan de la moto? Tanto espacio Se viene exactamente Donde estamos nosotros ¿Eh? Son como los de las motos Sí Tanto espacio Y se viene exactamente Donde están los betones ¿Qué te llegamos? Bueno chavos Alza la cámara imbécilo Ah cierto Agarrala así Estamos Llegando a lo que sería El monumento a la revolución Ese no es de Craftman Joy Su 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 ídolo De Craftman Joy Acaba de morir atropellado Es cierto Sigo vivo Pero Le quité el celular Para que esto no Se quede atrás Lo que se quedó atrás Fue su cuerpo Y la orgulla No esa se Esa se quedó En donde vive Esto es No sé si se ve Porque pinche sol Me pega en la cara Pero esto es lo que sería El monumento a la revolución Hagamos el cambio En 3 2 1 Oh regresando Adiós No se ve nada Todo el sol Le da en la puta cámara Necesitamos enfocar algo Joven No me eches el humo De tu cigarro Vaya Y ahora queremos princesos Sentarnos Y valer verga aquí Esto se va a descontrolar ¿Viste qué ves? Vamos a sentar Ahorita los conecto Hago muchos cortes Ya lo sé Pero soy yo Y si no les gusta Pues hagan su canal Y sus videos Bueno amigos Todo esto es lo que yo traía En las bolsas Todo esto No mames Traía el MP3 Traía la tarjeta del suburbano Que es de ese sujeto Joven guapo También traía los Fishes audífonos Esta cosa Por si a alguien se le acaban la piel Y quieran escuchar música conmigo Una cosa esa que me dieron Estas pulseras Que las cambié por estas Oye si Oye si Cambio No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Tenemos 40 pesos Que con eso Mira subsiste Desde hoy Buenas tardes Ay perdón por la molestia Y más que todo Estás escuchando música Tal vez hay veces Donde las personas Se cierran ¿Sabes? No sé Hay veces que Te das por vencido Y no intentas hacer cosas nuevas Y piensas que por terminar Una cosa va a acabarse eso No entiendo Si entiendes No de hecho no Llegaste a un punto Tal vez en tu vida O algo así Donde Llegaste a cerrarte ¡Cállate! Estoy hablando Chega madre Es que piernas son piernas Me desconcentras cabrón No es tu pido árbol No wey o sea Trato de decirte que Tú llegaste a un punto A pensar en cosas negativas Así Pues ves Ahorita donde estamos En revolución Ni siquiera sentimos la culpa O necesidad de volver a pensar En las cosas que nos hicieron Creer eso O pensar eso Ah sí Exacto Es una prueba de que tal vez Podemos seguir adelante Sin necesidad de Tener fallas Bueno así puede haber fallas Puede haber ideas Que no se soporte Pero ¿Podemos seguir? Sí De hecho sí Tal vez Casi nadie se pone a pensar eso Tal vez Porque en ese momento Nuestra mente se satura Y empieza a pensar así como Deberé morirme Nadie le importo Pues la neta Es mejor Buscar algo nuevo Distraerse Ven donde estamos Hace Una semana aproximadamente Cuando le subió el video Que decía ayuda Tal vez solo nos hace falta Salir más Vamos a ser gente nueva Tal vez no es necesario el amor O tal vez sí Pero llega a su punto No es forzarlo Tal vez sí Conocimos personas Interesantes O que nos cambiaron la vida Y nos dejaron recuerdos Pero vaya ¿De qué sirve la vida? Sin recuerdos Exacto ¿Fumaste algo? ¿Qué? ¿Fumaste algo? No ¿Qué soy yo? Me chupo Dame de eso ¿Probaste el jugo? Dame un poco de eso Espero que se les quede un poco grabado esto Y es que No es de una mente Digamos que normal Porque Carajo ¿A quién le interesa ser normal? Ser normal apesta Hay muchos normales Normales Y luego estamos nosotros Exacto Así que ¿Qué prefieres? Ser alguien más O ser alguien aún más Son de esas personas que Todos los días tienen problemas Exacto ¿Y cómo es que no se mueren? ¿Quién sabe? Ay, de veras Sí, pues me interrumpió la grabación Pero pues Todo va a salir bien Estamos aquí a razón güey Ay, che madre Son las Son las 1.32 Salimos de nuestra casa A las A las 10 y media Llegamos aquí Aproximamente 11 y media Y pues todo este tiempo Estamos recorriendo en el chopo Apenas acabamos de llegar aquí Y pues bueno Ahí estamos viendo a mucha gente ¿Quién sabe que haya? Aquí estamos en el monumento de repulsión Venimos a sentarnos Mi trasero está ardiendo Porque ayer jugamos algo muy extremo Pero pues Fuera de ello Todo va a estar bien Ah, de veras Espero que algún día Vengan a visitar Aquí los que no son del Estado O de México Que vengan a ver Y los que ya lo conocen Pues espero sus likes ahí abajo Y los que no Pues sinceramente Se pueden ir a la ver Allá Allá lejitos Ahorita van a ver dónde Así que vamos a tomar esto por aquí Ja, ja Qué bonito es esto En verdad no creo que pase nada Vamos bien seguros hasta ahorita No nos ha pasado nada Por el Hasta ahora no Ja, ja, ja Y así queremos seguir Si nada de esto Hay alguien practicando Y pues vamos a tomar la miniatura Aquí para el video De seguro ya la vieron ustedes Al principio Antes de darle click Así que corte perrotes Hola que tal amigos Los saluda Ya son las Cuatro Y todavía no me voy Y todavía no me voy Nada No me quiero ir Ya son las cuatro Y estos güey ya se fueron Y me dejaron aquí Según yo iban al baño Y se quedaron de ahí Y estamos Ya estamos aquí Tal vez en unas 20 horas Nos vamos Y este Pues estamos esperando Que se te relajen las nachas Al sujeto que se ha acostado Como vago Ah, y el otro no hace nada Nada, nada Nada Ah Pues nos vemos Cuando estamos en casa Ya no voy a grabar nada aquí Ya de aquí nos vamos por allá Voy a viajar A grabar el camino hacia casa Ya no voy a grabar el camino a casa Porque es aburrida Ya no tengo pila Ya no tengo pila Casa Pues así nos vemos después Vaya chicos Que grandial de hoy Estamos ya en casa Al fin Y pues nada Espero que os haya gustado Este pequeño video De una salida que hicimos Y pues nada Gracias a todos los que vieron Este video Y que se quedaron hasta el final Deja tu like si te gustó Pásate por mis redes sociales Y nos vemos hasta la próxima ocasión Te me cuidas Te me portas bien Bye, bye, bye Échale gana siempre Ya sabes Ya estamos aquí Apenas son las Casi van a dar las 8 Y apenas vamos llegando No manches Ahora sí Muchas gracias Se me cuidan Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!